Si tú me pidieras que fuera de escarsa Pidiendo limonada escarsa yo iría Si tú me pidieras que abriesen mis venas Un río de sangre te salpicaría Si tú me pidieras que a fuego me echase Igual quemadera me consumiría Que yo soy tu esclava y tú a la soluta Señor de mi cuerpo, mi sangre y mi vida Y a cambio de esto, qué tiempo coge Oye, lo que quiero Pedirte a mi vez Dímelo por Dios Aunque no lo sientas, aunque sea mentira Pero dímelo Dímelo bajito Que será más fácil decírmelo así Y el te quiero tuyo será pa' mis penas Lo mismo que lluvia de mayo y abril Ten misericordia de mi corazón Y dime qué me quiere Dime qué me quiere Dímelo por Dios Si no me mirasen tus ojos de albendra El pulso en las sienes se me pararía Si no me besaran tus labios de trigo La flor de mi boca se me asojaría Si no me abracaran tus brazos moranos Pa' siempre los míos en cruz quedaría Y si me dijeran que ya no me quieran No sé la locura que cometería Y es que únicamente Yo vivo por ti Que me des la muerte O me hace vivir Dime qué me quiere Dímelo por Dios Aunque no lo sientas Aunque sea mentira Pero dímelo Dímelo bajito Te será más fácil decírmelo así Y el te quiero tuyo será pa' mis penas Lo mismo que lluvia De mayo y abril De misericordia de mi corazón Y dime que me quieres Dímelo por Dios Dime que me quieres Dímelo por Dios Dímelo por Dios Nohará Dímelo por Dios Gracias.